Será en una sesión extraordinaria de Cabildo que se apruebe al ganador de la licitación del relleno sanitario municipal, misma que podrá llevarse a cabo mañana martes, según informó el presidente Román Kiang. El Ejecutivo Municipal estimó que durante el mes de febrero se comience a operar este proyecto, en donde quedará como responsable la empresa Regiomontana PASA. Quedal Cocer aseguró que al momento se encuentra en el precavildeo con los regidores del ayuntamiento, revisando los últimos detalles legales para después hacer el pronunciamiento oficial del ganador del concurso y entonces se realice el envío al Congreso del Estado para las correcciones pertinentes y se logre su publicación final. Se están viendo los últimos detalles de manera legal, se está terminando, se va a hacer el precavildeo con los regidores y bueno, pues puede ser todavía el día de hoy o puede ser incluso el día de mañana, estamos en el precavildeo con los regidores. ¿Cuál es el proceso que sigue? ¿Cuánto tiempo estima usted que pueda pasar para que realmente entre en operatividad? Yo espero que este mes que está corriendo, ya prácticamente que vamos a iniciar el día de mañana ya en febrero, yo creo que ya está todo listo, yo creo que ya prácticamente se estará iniciando con la operación en este mes de febrero. Con respecto a la situación que se presentó con los guardaespaldas de la esposa del presidente municipal de Benito Juárez, Jaime Hernández, en donde los guaruras dispararon contra un vehículo presuntamente sospechoso y con armas en su poder, Quedan Alcocer aseguró que el personal encargado de su seguridad y la de su familia son policías de carrera que se encuentran capacitados y tienen la formación correcta para el manejo de situaciones de presión con un buen criterio.